...perteneciente al piloto uruguayo. Para que nos hable de esta inauguración, recibimos a su hermana, que también es presidenta de la Fundación Gonchi Rodríguez. Bienvenida, Nani, ¿cómo estás? Buen día, Nani, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, contanos cómo surge la idea y la realización de este museo. Bueno, esto es un debe que lo teníamos ya hace bastantes años. Desde el día uno siempre quería exponer las piezas de Gonzalo, pero siempre el quehacer de la Fundación nos fue postergando el tema del recuerdo y eso, y siempre decíamos, no, bueno, el programa tal, el programa tal, y la Fundación se fue expandiendo y fue después para Argentina, y después se fue a Colombia. Y seguíamos, y seguíamos, y las cosas de Gonchi estaban siempre en cajas, y a veces las exponíamos o en la Rural del Prado o en algún lugar así, pero no teníamos como un espacio de culto. Así que, bueno, esta vez decidimos, una vez que la Intendencia Municipal de Montevideo nos cedió este predio, que estamos en el corazón de Carrasco, en lo que era el Tajamar de Carrasco, decidimos arrancar con las obras, en el medio del COVID, todos los fondos que teníamos asignados se fueron para COVID, así que hicimos con lo que pudimos, con los ahorros de la Fundación de 22 años, y concentramos todo en, primero, rescatar lo que era el bien, lo que era el Tajamar antiguo, hecho por escaso, una obra muy emblemática, y es crear este espacio que estamos viendo ahora, con las mejores piezas de Gonzalo. Obviamente no es todo, eso lo haremos en una segunda fase, que pretendemos hacer un edificio afuera, ya con el Museo Interactivo de la Movilidad, con una sala de eventos grande, bueno, y eso, pero eso es más para adelante, y decidimos arrancar con esto, que es un poco la génesis de todo, de la Fundación, es mi inspiración. Yo siempre digo que la Fundación no se la hice a mi hermano, sino que se la hice a Gonchi Rodríguez, el piloto, el ser humano. Así que, bueno, esto es un poco donde yo me inspiré, y toda la gente que se acercó a colaborar en la Fundación, ustedes, todos los que Gonchi nos hizo vibrar, bueno, este es un poco el recordatorio de esa época, de ese ser, que lo dio todo por el país, y nada, que salió a luchar contra molinos de viento, y trajo grandes trofeos a nuestro país. Nani, ¿en qué consiste la campaña Socios Históricos? La campaña es una campaña típica también de todos los museos, como hay en todas partes del mundo. Es una campaña que te haces socio, y tu nombre va a estar acá en el museo, y tenés, bueno, un montón de ventajas. Y son cuotas mínimas de 350 pesos, uno, después está, aparte tienen los nombres de los circuitos, y después está otro de, creo que son 500 y 700 pesos por mes, por débito, con todas las tarjetas. Y de esa manera, entre todos, ponemos un granito de arena para preservar este lugar, para que siempre esté en condiciones, es un lugar que después los uruguayos podemos utilizarlo, siempre y cuando nos portemos bien, porque si no los vecinos nos echan, pero podemos hacer eventos afuera en el jardín, tiene un jardín hermoso, es una zona donde se puede estacionar, es una zona que, bueno, estarlo en tenis al lado y una plaza enfrente, se hacen muchos eventos acá con food trucks y esas cosas. Así que cuanto más socios seamos, mejor va a estar preservada la historia de Gonchi. Y aparte entramos en lo que es la agenda cultural, que tanto a falta le hace a Montevideo, al Uruguay, buenos museos, donde los artistas puedan exponer sus obras de arte y uno pueda venir de forma tranquila una tarde a pasar a un lugar lindo, calmo, a ver arte. Así que, bueno, esta es la consigna. Así que les pido que a todos aquellos que tengan ganas de tener un museo copado en Montevideo, bueno, que se hagan socios y que todos seamos parte, porque cuando viajamos nos encanta ir a museos de otros países que están divinos. Bueno, eso es porque los ciudadanos invierten y entre todos lo ponen. Así que, bueno, vamos a entre todos tener un museo acá en Montevideo. Nani, ¿qué importancia tiene que las nuevas generaciones puedan ver un poco más de cerca la historia de Gonchi? Y muchísima. A mí lo que me sorprendió, por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento de la película de Gonchi para los 15 años, estuvo en las salas de cines y una de las cosas que nos sorprendió con los directores, con Federico Lemos y con Luis Sara, era que la mayoría del público eran entre 13 y 18 años. Era algo que la verdad nos sorprendió muchísimo. La gente joven se inspira mucho y yo creo que en esta era donde todo va tan rápido, donde las redes sociales nos roban el tiempo, poder tener el recuerdo de un uruguayo que tenía buenos valores, buen humor, que se expresaba de buena manera, siempre con una sonrisa, siempre con ese chistecito típico de los uruguayos, ese lunfardo que tenemos los uruguayos, esa picardía, creo que vale la pena recordarlo y tenerlo, inspirarlo, porque ojalá existan más uruguayos de esa manera. ¿En qué horarios y días se puede visitar el museo? Y además está bueno destacar que la entrada es gratuita. Sí, la entrada es gratuita y tenemos por ahora en esta primer etapa mientras nos vamos organizando, tenemos jueves, viernes y sábados de tarde, a partir de las 2 de la tarde, está abierto. Ya he visto gente que sube, bueno ahí estamos viendo una imagen que es a tamaño real, la gente se hace selfies, es muy fuerte, yo empecé a ver en redes sociales, parece que Onchi te abraza. Mirá, acompáñame con la cámara, mirá, me voy a poner acá, me pongo al lado de él, es como que lo tengo al lado. Bueno, ustedes, creo que todos los que están ahí en piso lo conocieron personalmente a Gonzalo, siempre con vos, Cuca, lo recontra conociste. Sí, esa sonrisa tan contagiosa, hermosa. Sí, y vos sabés que la gente llega acá y es como que, este te saca el suspiro porque ahí te das cuenta y te acordás y bueno, te conecta con algo bueno, nos hace tanta falta, gente buena onda, viste, que se ría, aunque le vaya mal, viste, reírse de sus errores y seguir para adelante, que yo creo que vale la pena darse una pasadita por acá. Totalmente. Nani, las formas de seguir colaborando con la fundación, pasanos cuáles son las vías, sobre todo para recordarla. Bien, nos pueden ayudar mucho a terminar lo que nos va faltando en el museo. Nosotros tenemos las oficinas, pero decidimos poner todos los ahorros en Gonchi, así que en todas las oficinas de la fundación hay solo dos sillas, nada más no tenemos ni escritorios, nada, pero no importa, esta vez le tocó el turno a Gonzalo, así que invertimos todo lo que teníamos en él, así que se pueden comunicar a través de las redes sociales, página web, con nosotros, haciéndose socios para el museo y ya son parte de su nombre, el nombre de quienes estén va a estar ahí en la pared que está con todos los socios, como en todos los museos importantes del mundo. Y bueno, aquellas empresas han colaborado, muchas empresas, para que cada una ha puesto, algunas nos han dado las cosas 100%, otros nos han dado la mitad del valor, otros han mandado gente a trabajar, la verdad que todo esto está hecho con mucho esfuerzo, así que quien tenga ganas de colaborar y de acercarse y decir, bueno, qué es lo que necesitas, que se pongan en contacto con nosotros. Nani, la dirección es Lieja, 6416, esquina Arocena, ¿verdad? Exacto, donde era el viejo Tajamar de Carrasco. Divino. Impegable. Bueno, Nani, felicitaciones. Beso grande. Lo mejor es, la verdad. Y un honor para todos los uruguayos. Muchas gracias. Muchas gracias, les mando un besito a todos. Cuídense. Gracias, Nani.